Mientras daba un paseo por un hermoso bosque polaco, este hombre vio algo muy raro. Algo extraño en una manada de bisontes. Mientras miraba a través de sus prismáticos, no podía creer lo que observaba. ¿Era una especie de bisonte que aún no se había descubierto? ¿O era algo totalmente distinto? Cuando empezó a acercarse un poco más, finalmente reconoció lo que era. Había confundido al animal con un bisonte rojo, pero en su lugar era algo un poco más inesperado. Bisonte raro En lo más profundo del onírico bosque de Bialowice en Polonia, una manada de bisontes salvajes parece tener un extraño invitado. Adam Sberet, el hombre que encontró esta extraña combinación de animales, no podía creer lo que veía en sus ojos cuando paseaba por el bosque. Adam es ornitólogo. Es alguien especializado en las diferentes especies de aves y su comportamiento. Había visto algunas cosas especiales en su vida, pero esta era bastante única. Divisó una manada de bisontes salvajes. Nunca había visto uno rojo en su vida y ahora se tropezó con uno de ellos. Empezó a entrecerrar los ojos, parpadeando varias veces. Tal vez se había equivocado al mirar por los prismáticos. Cuando se acercó un poco más a la manada, vio que el bisonte rojo no era realmente uno. De hecho, se trataba de una vaca marrón normal. La vaca estaba comiendo tranquilamente la última hierba que había sobrevivido a la nieve que rodeaba a los animales. El bosque de Bialowice es un bosque silvestre que está protegido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. No se puede tocar sin consecuencias ni permiso. Esto significa que los animales pueden vagar libremente por él sin ser molestados por los humanos. Los bisontes que viven allí pueden hacer lo que quieran. Hubo un tiempo en que los bisontes europeos se extinguieron en estado salvaje. En algún momento, algunos bisontes cautivos fueron liberados. Esto se dio en medio de un esfuerzo por salvar a la especie. Sucedió en el mismo bosque, donde otro bisonte se encontró con la vaca. Las vacas en Polonia son una historia diferente. Se utilizan principalmente para proporcionar leche o carne. No suelen adentrarse en el bosque ni llevar una vida libre. No se las considera animales salvajes y la mayoría de las veces son criadas por el hombre. La convivencia de una vaca con una familia de bisontes es algo extraordinario. La vaca en cuestión era de una raza francesa llamada vaca limusín. Los bisontes, guardianes y dueños del bosque polaco, no suelen dejar que ningún extraño se acerque a su familia. Pero esta vaca se pasea entre ellos como si fuera parte de la manada. La gran pregunta que te viene a la cabeza es, ¿de dónde viene? Pues resulta que formaba parte de una granja que había en la zona. Los dueños estaban alimentándola para que fuera sacrificada más adelante. Pero ella tenía otros planes para su vida. Así que decidió huir. Encontró un hueco en la valla y se liberó. La vaca parece haber inspirado a algunos de sus amigos, ya que también decidieron huir. Por desgracia para ellos, los granjeros los atraparon rápidamente. Resultó que la vaca roja era la más inteligente de todas. El inteligente animal decidió esconderse en el bosque para que sus dueños no pudieran encontrarla tan rápido. Fue entonces cuando se topó con una manada de bisontes y decidió esconderse entre ellos. Y definitivamente acertó. Porque los bisontes sintieron su angustia. O que quizás estaba a punto de pasarle algo. Y esto les hizo acoger a la vaca como un nuevo miembro de la familia. O al menos dejarla deambular junto a ellos. Cuando la vaca fue localizada, los granjeros quisieron recuperarla. Pidieron ayuda a unos guardabosques locales, pero no pudieron separarla de la manada de bisontes. Estos la protegieron. Y parecía que sí la habían adoptado en su familia después de todo. Los bisontes pueden parecer a cierta distancia animales inofensivos, pero son bastante fuertes. Y no te gustaría meterte en una pelea entre ellos. Tienen grandes cuernos en la parte superior de la cabeza. Y pueden hacer verdadero daño. Especialmente cuando toda la manada está reunida y lista para saltar en cualquier momento. Así que los guardas tuvieron que huir y dejar que la vaca estuviera con su nueva familia. Según el doctor Rafael Kowalsik, director del Instituto de Investigación de Mamíferos de la Academia Polaca de Ciencias y gran experto en bisontes. La vaca aún no se ha integrado totalmente a la manada. Esto se debe a que el bisonte se comporta como un organismo único. El doctor cree que el bisonte probablemente salvó a la vaca de los lobos que suelen pasar los inviernos en el bosque. La vaca roja consiguió vivir en el rebaño durante varios meses y se convirtió en una celebridad. Su historia ya ha llegado a las noticias y los periódicos. Los propietarios de la granja de vacas ya están esperando a los turistas que vendrán a ver a la especial vaca roja entre los bisontes. El animal fue finalmente capturado y llevado de vuelta a la granja, donde vivirá el resto de su vida. Decidieron no sacrificarla, tras su desesperado intento de evitar su futuro, de convertirse en alimento humano. Y es que incluso si hubieran decidido sacrificarla, el público se hubiera mostrado en contra. De hecho, quizá ni siquiera permitirían que se hiciera. Hasta se creó un grupo de apoyo a la vaca roja especial en internet. Otra pregunta que puede surgir en tu cabeza es, ¿Era necesario atraparla y llevarla a la granja de nuevo? Los científicos parecen tener miedo de su posible embarazo. El híbrido que resultaría se llama Zubron en polaco. Y en Norteamérica, un híbrido entre un bisonte americano y un bovino se llama Catalo. El problema que puede ocurrir durante este posible embarazo es que el ternero podría ser demasiado grande. Esto significa que la vaca podría no dar a luz y acabaría muriendo. Así que para salvarle la vida, la llevaron a la granja y la dejaron vivir en paz. O en la medida de lo posible, ya que se ha convertido en toda una atracción. No solo los animales pueden vivir entre una especie diferente, sino que los humanos también pueden criarse o vivir con otras criaturas. Sin embargo, esto es muy raro. En esta historia, una niña se cría con gorilas y vuelve con ellos 12 años después. El gorila es ahora una especie en peligro de extinción. Están al borde de ella y ello es causado por la actividad humana. Las personas han ido expulsando a esta especie de grandes simios de sus hábitats y de sus hogares. Hoy en día, muchos gorilas viven su vida en parques nacionales de países africanos. Muchos turistas los visitan. Pero deben tener cuidado, ya que pueden ser imprevisibles. Un gorila adulto es más fuerte que cualquier persona en la Tierra. Tansy Damien Aspinall y su hija Tansy viajaron a África para buscar a una pareja de gorilas. Cuando Tansy los conoció, era apenas una niña. Estuvo al lado de su padre cuando éste preparó a Jolta y Bims para una vida en su entorno natural. Los simios nacieron en el Parque de Animales Salvajes de Howlett en Kent. A Tansy le encantaba jugar en los recintos de animales. Los gorilas se acercaban y los abrazaban a ella y a su padre. El hombre la había dejado entrar en contacto con estos animales desde los 18 meses. Pero resulta que los gorilas también eran niños en ese momento. Finalmente, Jolta y Bims fueron liberados en la selva africana. Tansy tenía entonces 11 años. 12 años después, Tansy y su padre volvieron a África para visitarlos. Fueron cautelosos porque es difícil predecir cómo reaccionarían en estado salvaje ante las personas. Cuando Tansy y su padre encontraron a Bims, ella se hizo una selfie con el gorila. Bims no se había olvidado. Pero definitivamente la reconoció e incluso la abrazó. Tansy tiene ahora su propia empresa de joyería y el tema de los gorilas está muy presente. También se mantiene al día con la fundación. E incluso dona un porcentaje importante de sus ganancias a esta. Tansy y su padre han crecido rodeados de animales salvajes. Ambos están enamorados de ellos. La reserva de su fundación tiene muchos ejemplares. Lo que es único es que muchos de ellos fueron liberados de nuevo en la selva africana. Poco a poco los ayudaron a prepararse para volver a la naturaleza. El padre de Tansy, Demian, también se crió entre gorilas. Recuerda una anécdota de cuando era niño. Cuando se quedó atrapado en un árbol, una gorila se acercó y le ayudó a salir de allí, dejándole subir a su espalda y llevándole hasta el suelo. Estaba un poco agitado, pero la gorila le secaba las lágrimas y le calmaba. Demian había trabajado con esta especie casi toda su vida. Y dos de los ejemplares fueron Yolta y Bims, los mismos que le presentó a su hija cuando hasta tenía apenas un año. El plan era que ambos gorilas se integraran en espacios naturales protegidos. Lo hizo para que fueran felices, que es lo que se merecían, según Demian. En 2016, Demian volvió a África para encontrar a los gorilas y ver cómo estaban. Esta vez llevó a su mujer con él. Estaba un poco nervioso por ver cómo reaccionarían. Yolta y Bims se fijaron en la embarcación en la que iban Demian y su mujer y se quedaron intrigados. El hombre se acercó a tierra. Quería saber si los animales serían amables con su acompañante. Una vez se aseguró de que el comportamiento fuera el correcto, le dijo a su esposa que era seguro para ella ir a tierra. Y una vez que ésta lo hizo, los gorilas emitieron un gruñido que hizo creer a Demian que iban a ser amistosos. La mujer empezó a acercarse aún más. Y estos acabaron dándole un cálido abrazo de bienvenida. Aunque los gorilas son animales peligrosos, en algunos casos es posible que creen un vínculo con los seres humanos. La naturaleza actúa de forma misteriosa. Es hermoso ver a animales de diferentes especies unirse y tratarse como si fueran de los suyos. ¿Qué opinas de estos vínculos? Haznos saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!